La oposición marcó un poco que o habían tomado como una estrategia electoral cuando se dijo que si seguías como presidente iba a ser Diego Aguirre el técnico de Peñarol. ¿Es así? ¿Ese fue el objetivo? ¿Una estrategia? No, yo creo que las cosas se aclaran. El que aclaró rápidamente fue Diego Aguirre. Yo no hablé sobre ese tema. Lo que pasa es que cuando vos sos candidato a presidente, yo estoy en la ventaja y desventaja. Soy candidato a presidente, pero tengo que ser presidente hasta el último día del mandato. Y mientras tanto tengo que tener opciones, como todos tenemos que tener opciones en la vida. Y le pregunté a Diego Aguirre. ¿Y es tu primera opción siempre? ¿Por qué ha resultado? Y Diego dijo que él no iba a tomar decisión hasta después de las elecciones porque no iba a saber quién era el gerente deportivo, quién era el presidente. Hay un roce allí en el plantel, no está Pacheco. ¿Se tendría que ir o no necesariamente? No, Torino se tiene que ir. Las cosas se tienen que arreglar. Acá no hubo ninguna cuestión personal. Yo lo dije más de una vez que no hubo una oportunidad. Paolo llegó de Interino, goleó a Rentista, le ganó a Fénix de atrás y ahora viene Racing. Si llega a ganar también con Racing. ¿Genera un problema? Puede ser que uno empiece a pensar, ¿y ahora qué hago? Porque puede tener una chance. Una gran oportunidad, Genera. Porque tenemos otro técnico en las gateras con muy buenas condiciones. Paolo, se lo dije a él, fue un top en el mundo, es joven. Quizás él se fue de... Como él era capitán, siempre lidiaba con los dirigentes. Tanto que yo me hice amigo de él después de que yo dejó jugar al fútbol. Más de lo que era cuando jugaba, porque yo en la Asociación Guaya de Fútbol discutía con él. Discutía, no, negociaba con él los premios. Y él quería lo mejor para sus compañeros y yo trataba de proteger la economía del AUF. También se habló en estos días de campaña electoral de que había la posibilidad de poder traer a Diego Forlán, que además el sueño del padre también es que pueda... Voy a ser claro con eso. Hace como tres semanas, Carlos Sánchez, el gerente deportivo, nos dijo que cabía la posibilidad... ...que había la posibilidad de que pudiera venir Diego Forlán a Uruguay. ¿Te enteraste que el Cerezo descendió? Sí, sí, sí. Entonces en ese momento le dije, mirá, tío, dejemos... Esto va a pensarse que es toda una cuestión proselitista. Dejemos stand-by las gestiones hasta después de las elecciones. Pero después hubieron hechos que es todo tan dinámico, en la cual yo hablé por teléfono con él. Y él habló públicamente y dijo que le encantaría... No dijo ni que sí ni que no, pero que hizo un guiño muy importante diciendo que le gustaría jugar en un lugar donde se sienta querido, idolatrado y que quiere disfrutar en la plenitud sus últimos años de fútbol. O sea, con esto no estamos diciendo ni que es un hecho ni que no. Abrió la puerta. Abrió la puerta y es un tema de evaluarlo.